Somos Furia Española, aquí en Ecomedios, AM1220, transmitimos todos los partidos vía streaming como siempre en Furia Española TV y vamos a charlar, le damos la bienvenida al 9 que llegó, cerca de Navidad, el regalito de Papá Noel, Gonzalo Vivanco, el tanque que llega proveniente de Midland hoy se llevó el vínculo con el Club del Bajo Flores y lo vamos a saludar y lo vamos a agradecer porque está con un pie en las vacaciones Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, bienvenido al Deportivo Español, la verdad es que hace un largo tiempo Español estaba buscando un 9 de jerarquía y bueno, llegaron a buen puerto las negociaciones, ya sos jugador del Deportivo Español Sí, 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 vosotros sí Venían hablando hace un tiempito, hasta bueno, terminaste rescindiendo con Midland Club con el cual ascendiste e hiciste 17 goles Sí, sí, sí ¿Eh? Sí, sí, lo bajé Estamos hablando con Vivanco porque está con un pie en las vacaciones, a ver si... ¿Se cortó, no? Sí Se cortó, bueno Vamos a restablecer el diálogo con el goleador de Midland que ya llegó al Deportivo Español Decíamos hace un ratito en el preámbulo de nuestra audición que Español venía, bueno, de alguna forma haciendo mucho ruido Intentó contratar a Sánchez, se le negó a Campostrini y finalmente, bueno, arribó Gonzalo Vivanco, ¿eh? El tanque Vivanco que hizo 17 goles en Midland, logró el ascenso Alguno me decía, qué raro que no se quedó en Midland, ¿no? En el funebrero para jugar en la primera B Pero, por supuesto que lo que hablamos con el entorno del futbolista, les gustan los nuevos desafíos Los retos importantes, los clubes con historia Él tuvo dos ciclos en Midland, Turquito, lo hablábamos el otro día Uno hace unos cuantos años y ahora volvió y volvió para ascender con Midland y logró el ascenso de categoría Y fue determinante en el reducido el tanque Vivanco Ya le hemos contado a la gente, pero vamos a repasar que, para que se den cuenta y tengan un poco el perfil del jugador Es un típico 9 de área, que cuando sale del área, sale poco del área Siempre su zona de confort es el área, un jugador difícil de marcar, con buena presencia desde el cuerpo Gira y saca enseguida el remate, es un jugador muy interesante que Español necesitaba Tal cual, tal cual, además está activo, tiene 34 años, jugó casi todos los partidos Tiene olfato goleador y tiene experiencia además, ¿no? Tiene roce en la divisional y llegó para, bueno, ojalá que sea con muchos goles Ahí restablecimos la comunicación con el tanque de Gonzalo Vivanco Bueno, Gonzalo, agradecerte, sabemos que estás con un pie en las vacaciones Hablábamos recién de todas tus referencias, ¿no? Llegás con mucha experiencia, en un momento realmente muy bueno para vos, ¿no? Logrando el ascenso con Midland Sí, sí, buenas noches Sí, culpada, justo estaba saliendo y se ve que se me cortó la señal Sí, la verdad que sí, sí Venimos de un año duro, pero por suerte se logró el objetivo que me había puesto Gonzalo, ¿por qué le diste el sí al Deportivo Español? ¿Seduce jugar en un estadio como el Estadio España? ¿Y que el Deportivo sea protagonista o al menos lo intente toda la temporada? Sí, sí, la verdad que Español es un equipo grande No tiene que estar en esta categoría, así que nada, me gustó la propuesta Es lo que yo sigo buscando Seguir vigente, salir goleador Ir a un club que va a aspirar a ascender, así que nada, va todo de la mano Sabíamos que te pretendía Claypole y Berazategui Pero finalmente te inclinaste por la propuesta de la dirigencia del Deportivo Español Sí, sí, por suerte tuve varias ofertas de la categoría, de otras categorías Pero bueno, nada, mi idea era seguir estando vigente, te voy a repetir Vamos a vender un club que va a aspirar al ascenso, así que nada, estoy contento con la propuesta Y ahora voy a darle el sí al español Gonzalo, ¿qué campeonato te imaginás que vamos a ver? ¿Crees que va a ser parejo de principio al final? ¿O que los equipos de la C van a tener ventajas sobre los equipos que vienen de la D? Va a ser un campeonato duro, hay que ver cómo se va a armar, hay que ver cuántos ascenso va a haber Cómo lo van a hacer, pero creo que va a ser duro Ya creo que varios equipos se están reforzando, que van a apuntar también a buscar el ascenso Así que nada, después de la categoría hay que 11 contra 11 y hay que jugar el partido Y así que nada, pero creo que no va a estar fácil para nadie ¿Pudiste hablar algo con el técnico, con Madon y el técnico de español? Sí, estuvimos hablando algo, pero seguro que en estos días vamos a terminar de charlar Y para ver lo que se viene Sabés que, bueno, por lo que uno va considerando el arribo de jugadores de jerarquía El español se armó muy bien para este campeonato con jugadores de jerarquía Y algunos otros también que tienen experiencia Se quedó Víctor Gómez, Cristian Vázquez, aparentemente, el Pachabocos, más todos los que llegaron Hay un grupo homogéneo, ¿no? Y bueno, esperando la pretemporada Sí, 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 hay un lindo grupo Muy buenos refuerzos que también se... Bueno, tenemos que acoplar a lo que ya estaba A la idea del técnico, así que nada, ahora tratar de descansar Irme de vacaciones, relajar un poco, cargar pila para lo que viene Que va a ser lindo y también va a ser duro, va a ser un largo año, creo Gonzalo, va a ser importante que español de local se haga fuerte, ¿no? Sí, 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 creo que para cualquier equipo que va a aspirar a pelear de arriba, ascender La localidad va a ser fundamental, así que vamos a tener que ser fuerte de local también Has marcado 17 goles en esta temporada en Midland, ¿no? Fuiste determinante de todo el campeonato y en el reducido Este fue tu mejor año, es comparable con tu campaña en Argentina de Quilmes Si bien fuiste parejo, pero ¿cuál ha sido tu mejor rendimiento en lo que va de tu trayectoria? No, creo que a lo largo de la carrera vas agarrando experiencia Ahora ya estoy un poco más experimentado Capaz que cuando era joven hacía cosas que ahora ya no puedo Pero la verdad que nada, yo físicamente me siento bien Estoy integrado, así que nada, son momentos también En la carrera, capaz que cuando fue mi primera etapa en Midland Creo que ahí también fue un quiebre Porque después me fui a jugar a primera división de Centroamérica, Guatemala Y también eso fue una linda experiencia Y después volver y almirante Después, nada, la verdad que donde estuve Fueron, bueno, lindos momentos míos también ¿Cuál fue la clave del éxito para Midland? Vos fuiste una pieza clave, ¿no? De los fundamentos de un ascenso que llegó en el reducido, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las claves de lograr el ascenso en Midland? Nada, creo que tuvimos que ser fuerte la cabeza Tuvimos que ser constantes Nos tocó ir por el lado más largo que fue reducido Lo buscamos todo el campeonato El ascenso directo, pero bueno Tuvimos una mala racha ahí en el final Y no lo pudimos lograr Pero nada, después en el reducido fuimos superiores Creo que ya estaba consolidado el equipo Entre quien entre, sabía lo que tenía que hacer Y nada, creo que eso es fundamental en un grupo Para pelear y aspirar a cosas importantes Gonzalo, Español trajo refuerzos que saben lo que es ascender de categoría ¿También va a ser importante que se arme un buen grupo humano Y que la competencia sea sana? Sí, el grupo es fundamental para pelear y aspirar a cosas Ahora, cuando arranquemos la pretemporada Hay que formar un grupo nuevo Creo que esto va a ser fundamental para lo que viene Si vos no tenés un grupo bueno, no vas a poder pelear Y aspirar a cosas Así que eso va a ser fundamental Que haya buena gente Por lo que estuve hablando Me va a hablar muy bien de todos los compañeros Así que está todo encaminado ¿Te gustan los nuevos desafíos? ¿Los retos? ¿Las difíciles? Sí, sí, sí La experiencia te da esas cosas De que capaz que tenés que agarrar un penado Una pelota decisiva Y que no pese O que no se haga cargo otro chico La verdad que Sí, a mí me gustan los retos Me gusta la adrenalina Me gusta la gente Así que, de nada La última, preguntarte Esta famosa presión que tiene Español Se le viene negando el ascenso ¿Esa mochila pesa? De tener un equipo grande español en esta categoría La presión de, bueno De tratar de ascender De campeonar No, la presión creo que la vamos a tener nosotros Cuando salgamos adentro de la cancha Yo creo que Que no hay No hay No hay No hay Vesión más linda Que salga a ganar Y sabes que Que vas a pelear por una ascensa Bueno Gonzalo Te agradecemos esta charla con Furia Española Hoy te vimos ahí en el club Cuando arribaste al Bajo Flores Este, realmente un placer Ojalá que sean Tus participaciones Con muchos goles Con buenas actuaciones Y bienvenido al mundo deportivo español Un abrazo Feliz Navidad para vos y tu familia Bueno, un abrazo Felicidades Y seguramente nos vamos a estar Hablando seguido Dale Abrazo de gol, eh Dale, dale Chao, chao Gonzalo El tanque Vivanco La flamante incorporación El 9 que llegó Al Deportivo Español